La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, por colgar de la fachada del Ayuntamiento la bandera LGTBI. La organización solicita medidas cautelarísimas para obligar al consistorio a retirar dicha bandera a la mayor brevedad posible. La asociación apunta que se está incumpliendo una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos. Desde el consistorio responden que no tienen constancia de la querella y que se ha colgado una pancarta, no una bandera.